¿Qué tal? Saludos amigos de Es Diario. Este lunes ha comparecido Pedro Sánchez en la Moncloa y lejos de hacer autocrítica, de reconocer cualquier error, de preguntarse por qué la gente quería agredirle el otro día en Vaiporta, en lugar de todo eso, ha dicho, atención, porque es que es increíble, que hay que salir a los balcones a las 8 de la tarde a aplaudirle, a aplaudir lo bien que lo está haciendo en Valencia. De manera equitativa. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo con codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs, a los cuales toda esta amalgama de desinformadores y de bulos lo que hacen es señalar, injustamente, bueno, todos somos Estado. Habla de bulos el que tiene la máquina del fango y de esparcir bulos. Increíble. Estamos ante un auténtico psicópata capaz de manipularlo todo a su favor hasta la náusea. El Estado con él a la cabeza es lo que ha fallado en esta tragedia. Todo ha llegado tarde, desde las alertas hasta la reacción y, sobre todo, la ayuda posterior a las víctimas. Es una vergüenza que, en lugar de pedir perdón, pida aplausos. La realidad le resbala. Sánchez siempre intenta construir un relato. El que le beneficia a él le persigue la fachosfera, un complot político, mediático y judicial, cuando en realidad lo que hay es un presunto caso de corrupción de su esposa a la que se imputan cuatro delitos. No le agreden los vecinos, sino grupos de extrema derecha que no existen, más que en su cabeza, como ya ha dejado claro la Guardia Civil. El malo es Mazón y él es el salvador, el que acude al rescate, aunque la verdad es que ha hecho una dejación de funciones tremenda e irresponsable por no mancharse y por dejar a Mazón y al PP cocerse en su propia salsa. Y ahora nos pide aplausos. Es el colmo y es insoportable ya escucharle. Por un mínimo de justicia, Sánchez no puede irse de rositas de esta tragedia nacional que ha costado ya más de 220 vidas.